La primera información que nosotros recibimos en España nos daba la caracterización de un conflicto centrado en lo laboral. Los hechos posteriores demostraron evidentemente que no eran. En fin, la tesis es que aquí hubo un intento de golpe de Estado, un intento de homicidio, matar al presidente y bueno, todo eso fue sofocado fundamentalmente por la reacción ciudadana y el respaldo del pueblo ecuatoriano a su presidente y a su constitución. Creo que es un ganador de este conflicto el presidente Correa, es un ganador la constitución, el sistema constitucional y me parece que sale muy fortalecido, claro, lamentablemente con un costo demasiado alto en términos de vidas humanas, en términos de estabilidad, pero fue un hecho no provocado por el presidente, sino tratado de resolver por él. Yo creo que es un movimiento que tiene que ser canalizado a través de políticas públicas que respondan a los intereses de los grandes sectores populares ecuatorianos y ese es el gran reto que tiene el movimiento país en Ecuador, estructurarse orgánicamente y poderle dar contenido y respaldo político a todo lo que nuestra constitución prevé. Gracias. 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 Gracias.